Hola mis fieles y queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, este es el gran, gran significado de los sueños, ahora veremos, soñar con gusanos verdes, soñar con gusanos es presagio de mala suerte, este sueño le muestra claramente que actualmente su vida va por mal camino, es momento de darle solución a esta situación mi querido amigo, puede empezar por alejarse de aquellas personas que no le convienen, mucho cuidado, también es de mucha importancia cuidar sus finanzas, los gusanos normalmente son vistos como bichos desagradables, pero no olvidemos que ellos cuidan y mejoran la tierra y por tal razón también nos pueden traer cosas maravillosas, veamos a continuación el significado de soñar con gusanos verdes, si usted sueña con gusanos verdes es muy posible mi querido amigo que usted no le esté prestando la atención suficiente a grandes problemas y este sueño ha llegado para avisarle, para hacerle caer en cuenta, lo mejor mi querido amigo es que a partir de ahora ponga mucho cuidado preste atención a todo lo que le ocurre día tras día, de esta manera evitará tener mayores problemas y evitar grandes preocupaciones, si usted ha visualizado muchos gusanos verdes en su sueño presagia que los problemas son más grandes cada vez y por supuesto será más complicado solucionarlos, soñar con gusanos verdes también presagia y le indica mi querido amigo que es importante escuchar los consejos, las buenas intenciones que tienen los demás para con usted, no siempre ellos lo hacen con mala intención, es importante que asuma esta situación con humildad y entienda que a veces las cosas no van de la mejor manera, mi querido y fiel amigo suscriptor no olvide mantener la energía limpia y pura, andar por el sendero del bien así tendremos sueños maravillosos que nos traerán significados prósperos y muy muy positivos, los invito a que ahora mismo le den like a este vídeo, se suscriban a este su canal, activen las notificaciones en la campanita, lo compartan con sus seres queridos y dejen sus comentarios, nos vemos en el próximo significado, este es el gran, gran significado de los sueños, un fuerte y grande abrazo de luz, hasta pronto y sueñen bonito.